A lo largo de estos años en consulta he visto que un abanico muy amplio de problemas que acuden, que vienen a tratamiento, tienen un factor común. Ese factor está presente en diferentes trastornos, aunque no tengan nada que ver, pero todos ellos tienen ese elemento. Y ese elemento es el miedo. El miedo está presente en problemas de fobias, de trastorno sucesivo-convulsivo, incluso problemas relacionados con terapia de pareja, personas que están pensando en divorciarse, en separarse, el miedo a hablar en público, el miedo a ir a un sitio lejano, el miedo a viajar en avión, el miedo a hacer algo que nunca has hecho o que has hecho con muy poca frecuencia, está ahí presente ese elemento. Las personas tenemos muchísimos miedos, muchos de ellos son suficientemente fuertes como para impedirnos disfrutar totalmente de nuestra vida. Vamos a verlo con un ejemplo en concreto. Si el miedo es, por ejemplo, a viajar a una ciudad del extranjero, a mudarse allí para buscar trabajo allí, el miedo lo que te va a poner en tu mente son fotografías pasándolo mal, llorando en la habitación, solo, por no tener amigos, no encontrar hobbies, aficiones, no encontrar tampoco trabajo. La tienes esa fotografía ahí en la cabeza de manera inmóvil y es eso lo que te genera sufrimiento. Si le pones un componente temporal, es decir, si transformas esa fotografía en vídeo, en algo con movimiento, te vas a dar cuenta de que después de ese día de tristeza, de soledad, de desamparo, que a lo mejor son dos, tres, cuatro días, viene luego otro día en donde sucede algo, otro día en lo que sucede otra cosa, otro día en lo que sucede otra cosa, y se construye lo que es la vida cotidiana. Una persona, por ejemplo, que tenga fobia a subirse en los ascensores, la fotografía que ve es de sí mismo entrando en pánico porque el ascensor se bloquea en las puertas, se queda parado y no puede salir de allí. Si añadimos este componente temporal, este componente de vídeo, por decirlo así, lo que tenemos es una situación en la que si se llegase a parar ese ascensor, pues al cabo de unos minutos o a lo mejor unas horas incluso, pero vienen a sacarte de allí, a prestarte ayuda. Entonces, en definitiva, una de las cosas que ayuda a mejorar esa relación con el miedo es añadir e insistir en el componente temporal que tienen esas situaciones, porque luego cuando avanzas esa película te das cuenta que tienes la capacidad y tienes las habilidades para sobreponerte a todo lo que después va pasando.